Debido al gasolinazo que se dio en el país, nos dimos a la tarea de hacer un reportaje y preguntarle a las personas cómo les afecta esta situación y esto fue lo que respondieron. Porque aunque le suba un poquito, nos afecta mucho porque a veces no trae uno dinero, nosotros sembramos y la siembra no da con esos gastos. Si no, aumentan el precio de la semilla que se produce. Cuando menos que las cosas que se consumen para producir semillas, pues que no las subieran, pero suben cada año y a lo mejor cada mes. Pero se gasta muchísimo, señorita. Es de esos años por año, de que si en un año, por decir así, ¿verdad? Si gasta uno en una hectárea mil pesos para el año que viene, no es el doble, es el triple, se gastan tres mil. Pues nos afecta en todo porque acabó de tiro con nosotros, con el salario no nos cabalamos para nada. ¿Cómo perciben esta situación? Pues muy mal porque nos arruinamos todos. Pues así como la vuelta para acá, aquí a Victoria, yo vengo de Antonio Amaro, eso es de unos 120 pesos de gasolina. No, pues por todos lados, ya sea para cualquier tipo de trabajo que vaya a hacer uno, aumenta el costo, ¿verdad? Y ahorita, pues la gente no está para soportar tanto incremento de ningún tipo. ¿Cómo afecta esto a las familias? Pues no, directamente en el bolsillo, ¿verdad? Pues ya aumenta la gasolina y reduce el salario y los víveres que uno consume diariamente. Los gasolinazos que se producen en nuestro país afectan seriamente a la economía de las familias, especialmente las más desprotegidas, que son las que menos ingresos tienen y son las que más se ven afectadas en este municipio. Pues tiene uno que ir a la labor y venir y es un gastadero de gasolina. Así es, ahorita la traigo en rojo, apenas vengo a poner ingrimos, 100 pesos. Y son, ¿qué? 7 litros a casa. ¿Esto cómo afecta a su familia? Pues bastante, porque si apenas tiene uno para las tortillas y luego tiene que poner gasolina. Pues yo pienso que sí nos afecta a todos en nuestro bolsillo, porque era algo que ya no se esperaba. Pero realmente yo no sé cómo se están manejando las cosas, ¿verdad? Arriba. Pero pienso que si ya se habían hecho unas reformas para que esto ya no sucediera, pues yo no veo el caso del incremento, la mera verdad. Y pienso que a todos nos afecta de alguna u otra manera, pues a estudiantes, comerciantes. Por ejemplo, si sube la gasolina va a subir todo por el transporte y todos esos medios. Como usted puede ver, esta situación afecta a los ciudadanos de Guadalupe Victoria. Todos coinciden en que afecta al bolsillo de las familias. Con imágenes de José Luis Nava, reportó Perla Ríos. ¡Suscríbete al canal!